¡Aplausos! ¡Victoria en el tapiz! ¡Golás Medina Huernes! ¡Golás! ¡Epa! ¡Bien! ¡Aguanta los dos puntos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Más a la rodilla para que te den los tres! ¡Vale! ¡Bien! ¡No tienes por qué entrar! ¡Toca, ataca! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Perfecto el pase! ¡Hay que abrir! ¡Estamos en lo mismo! ¡Hay que abrir! ¡No hay que meter el peso alante! ¡No hay que meter el peso alante! ¡Eso! ¡Tranquila! ¡Costura! ¡Saca el piezo arriba! ¡Cabaca arriba! ¡Saca la cabeza arriba! ¡Tranquila! ¡Costura! ¡Eso es! ¡Tranquila! ¡Tranquila y postura son de los talones! ¡Tranquila y postura! ¡Si es que esto son de los talones, relajada! ¡Tranquila! ¡Me lo puedo decir relajada, eh! ¡Relajada! ¡No hechos el peso, mira! ¡No he sido relajada, tranquila! ¡Y vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Mantén su culo en el cuerpo! ¡Victoria del tapiz B para Mericel González Correa de Canarias! ¡Solo de una mano! ¡Solo de una mano! ¡La otra es la cintura! ¡La otra es la cintura! ¡La otra es la cintura! ¡Eso es! El codito a la pierna y la rodilla al culo ¡Posiciona! ¡Hay que separarse este! ¡Hay que separarse! ¡No metas el peso alante! ¡Postura de rodilla! ¡Esa! ¡Posiciona! ¡Este no eches el peso alante! ¡No eches el peso alante! ¡Posiciona! ¡Posiciona! ¡Este no eches el peso alante! ¡No eches el peso alante! la frente al pecho, la frente al pecho y postura, baja su culo al suelo postura 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 no metas en la rueda, hay que hacerla postura sobre la cintura, lleva la frente al pecho eso de mano a la carótida, mano por dentro de la cálida la espalda al tapiz, la espalda suya al tapiz se espalda al tapiz, se espalda al tapiz se espalda al tapiz, se espalda al tapiz victoria en el tapiz, Alberto González Ortiz de Andalucía Sigue sujetando su espalda en el tapiz, hay que abrir esa guardia Sigue, tranquila, mantén su espalda en el tapiz, Ester, eso mantén su espalda en el tapiz, la presión no no te metas demasiado, cuidado con el puto, eso no te metas demasiado dos minutos, Ester, sigue manteniendo su espalda en el tapiz en la pierna hay que meter tensión en el cierre de sus pies hay que meter tensión en el cierre de sus pies la rodilla al culo, mantén la espalda en el tapiz la rodilla al culo y sus caderas al suelo no te puedes calar, tienes que posturar Ester que te espera te va a calar a Santiago cuando se está metiendo el peso grande postura, eso es, espalda al tapiz, otra vez, otra vez, la espalda al tapiz la espalda al tapiz, la espalda al tapiz cuidado que yo tengo la espalda al tapiz la frente al pecho, la frente al pecho, usted, la frente al pecho, hay que sacar la frente a su pecho la frente al pecho, saca la cabeza al un tiro, la frente al pecho, eso es, ante su espalda en el tapiz sigue manteniendo ese pecho, eso es, va a abrir, escucha su espalda en el tapiz, otra vez, usted vale, postura la rodilla al culo, ahora, la espalda, bien, la espalda la espalda a la posición de alto, usted está trabajando, está trabajando, está trabajando para arriba, Listo está enfriando la pelea, Listo hay que abrir, hay que abrirse, la rodilla, la rodilla en el culo bautiza en su espalda, abierto, abierto, tres, eso es, va a bajar el puente al tapiz este, Richard Paul Crona, y baja del País Vasco ¡Vamos, usted! ¡Muy yo paso aquí! ¡Va a venir! ¡Santé su espalda! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre usted! ¡Con encima! ¡Con encima! ¡Deja con el gancho! ¡No pete el gancho! ¡No pete el gancho! ¡Pete el gancho! ¡Esta del gancho! ¡Torquio! ¡Vale! No tenía el cierre bien cogido, no tenía el cierre bien cogido, bien el cierre, escúchame. Muy bien, escúchame. Escúchame, no tenía los cachaceros. Victoria Tapiz, Marta Doblas, Gutiérrez, Andalucía.